Hola seguidores del canal Pandemia Literaria, soy Paco Lemus nuevamente, pero en esta ocasión les voy a hablar de uno de los mejores libros que he tenido oportunidad de leer, La Guerra del Fin del Mundo, de nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa. Definitivamente uno de los personajes más desagradables que he tenido oportunidad de escuchar o leer cuando se trata de temas políticos. En ese aspecto no niego que me parece nefasto, sin embargo reconozco que este libro es una verdadera maravilla. Es una historia épica latinoamericana acerca de un hecho real que se conoce poco fuera de los límites del país en el que sucedió, simplemente porque pasó en un lugar de habla portuguesa. Desde luego me refiero a Brasil. Esta es la historia de un personaje sumamente enigmático, el conceleiro, el consejero Antonio, quien es esencialmente un fanático religioso que recorría el certao o certón brasileño una especie de zona semidesértica que se encuentra en el noreste del país sudamericano y que es también una de las zonas más pobres de este lugar. El consejero Antonio se dedica a restaurar iglesias que, al igual que los sertanejos, se encuentran abandonadas y olvidadas. Al mismo tiempo lleva su mensaje religioso fanatizando a algunos pobladores de estas zonas marginadas, con un gran desconocimiento de lo que sucede en las zonas prósperas y centrales de Brasil y del resto del mundo. Todo esto acontece en los últimos meses del siglo XIX. Después de vagar por el sertón y hacerse de un buen número de seguidores, entre fanáticos religiosos, afamados y no tan afamados, bandoleros, forajidos, asesinos, prósperos comerciantes venidos a menos, muchos campesinos pobres, antiguos esclavos y más de alguna aviata convencida por el mensaje religioso, António decidió fundar su comunidad en un pueblo semiabandonado llamado Canudos. El conocimiento de este asentamiento, al margen del floreciente estado brasileño, despertó incomodidad entre las autoridades. Primero, en Salvador de Bahía, que envió a su cuerpo policíaco solo para recibir una paliza de parte de los seguidores del consejero Antonio. Y después, fue el gobierno federal el que decidió atacar a Canudos con todo su poder. Sin embargo, contrario a lo que los militares esperaban, la guerra no fue nada fácil. No les hablaré más de lo que pasó, porque es un libro que de verdad merece ser leído. Pero, en estas páginas encontramos un problema recurrente del estado, que suele incomodarse con la presencia de las comunidades, ya que estas, por lo general, aparecen como un desafío a su poder hegemónico. Pero no solo eso, las comunidades, en su tradicionalismo, suelen también ser incómodas para la parte liberal del estado. Digamos, su lado amable. Pues muchas veces, atentan contra los derechos de los individuos. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades que decidan imponer toques de queda, trabajo no remunerado, también conocido como cargos, o prohibir el voto a las mujeres. Ya ni hablar de imponer un credo religioso a sus integrantes. Desde luego, un pensador de derecha, como Mario Vargas Llosa, no puede eliminar sus ideales de sus textos. Esto se ve claramente en uno de los personajes, un anarquista europeo a quien pinta como un idiota que romantiza la idea de una rebelión triunfante ante el maldito estado brasileño, pero que en realidad ignora el verdadero contenido ideológico de esta rebeldía. No puedo negar mi simpatía hacia el anarquista, al grado de que en uno de sus discursos es el epígrafe de mi tesis de maestría. Al menos a ese anarquista le da el privilegio de ser una persona idiota, pero valiente y congruente. Al periodista que aparece en el libro le reserva un lugar patético y de lo más aborrecible. Al igual que en Pantaleón y las visitadoras, solo he visto la película, francamente, es un vil sopilote, carente de principios y dispuesto a dar brincos de un lado a otro mientras salva el pellejo. Reciba un pago y, si es posible, cierta celebridad. Vale señalar que además de las motivaciones religiosas, los seguidores del consejero Antonio están sumamente preocupados por el posible regreso de la esclavitud, la que fue abolida por el rey Pedro II, llegado de Portugal, y que por rumores o fake news se han enterado que la república quiere restaurar. En la contraparte, sobran los jóvenes citadinos, liberales y republicanos convencidos que no dudan en ir a combatir a estos forajidos y fanáticos religiosos. Quienes a su entender claman por el regreso de la monarquía extranjera. No sé si este libro supere a este otro, pero de lo que estoy seguro es que en un buen encontronazo sí le da un buen golpe. Muchas gracias y nos vemos pronto.